señores danilo medina no se iba a quedar así ya tiene su venganza él sabe que la misma es un plato que se sirve frío y se disfruta así se toma su tiempo y ya tiene todo armado tiene todos los cañones de navarrones apuntados hacia abel martínez abel martínez que creyó que ven acá reconociendo de una vez la victoria de luisa binader aceptando una reunión con el mismo presidente pasando solamente días después de la derrota aún con las heridas abiertas de esa abismalidad como días fue de una vez sí digo días porque fue domingo las elecciones se reunieron jueves pasaron un paro pero cuando 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 abel lo llamó lo llamó lo llamó pero hablo de que pasaron días solamente pocos días a la reunión entonces abel martínez pues pensaba de alguna manera que iba a tomar por asalto el liderazgo del pld y se iba a quedar así porque sencillamente el presidente abinader lo escogió como el líder del pld no no desarrolla eso como si que tiene que ver que abel se reuniera con luego para él se reunió se reunió pero eso yo te lo voy a decir un poquito más adelante pero un poquito más adelante y porque digo que danilo medina está preparando su ha preparado su ofensiva bueno robert de la cruz asistente de personal del presidente danilo medina miembro del comité político del pld de esos que al perder el partido en el 2020 fue le abrieron su espacio ahí en el comité político pues dijo que el pld más que nada perdió robert entró antes el no entró un poquito antes también un poquito antes en la cama del 2019 entró fue un paso fue cuando entró cuando entró cuando entró navarro pero alta fue de 2000 cuando 19 por ahí 18 no más de ahí una cosa algo así bueno el punto es que está bien rectifico pero eso no es eso no es no son los principales el punto es que el señor robert de la cruz dice que abel martínez perdió porque no conectó pero esta mañana en el sol de la mañana el miembro del comité político y ex jefe de campaña de abel martínez el ex candidato del pld francisco javier garcía pues dio una serie de datos importantísimos interesantes que llevan la misma narrativa que robert de la cruz y cuando habla un robert de la cruz cuando habla un francisco javier garcía que pensábamos un que ser un caballo de troya que estuvo más cuidando los intereses de la fuerza del pueblo que del pld mismo porque abogaba desde el principio por una alianza integral con la fuerza del pueblo pues pareciera que está peleando en pareja con danilo medina y en este caso estamos viendo una contra ofensiva para arrebatarle si es que lo tiene que no creo el liderazgo abel martínez del partido de la liberación dominicana y mario herrera nos va a dar algunos detalles acerca de lo que habló del despliegue de innovaciones de informaciones que ofreció francisco javier francisco javier garcía tú sabes que francisco edwin no estuvo en la reunión más reciente del comité político nos hablaron en algunos temas con relación a las elecciones presidenciales más recientes porque estaba fuera del país en temas personales el mismo lo explicó hay que pero que es conveniente es no entonces anuncia su primera su parte a su opinión no falla sino que la hace a través del sol de la mañana no lo hacen internamente no porque ahí él le habló a todo el mundo ahí se olvidó ahí se olvidó a ver el central del centralismo del centralismo francisco javier del centralismo democrático no pero que extraño vayan interpélenlo sanciones lo sí entonces mira básicamente francisco javier esbozó las razones un el análisis de lo que pasó electoralmente él arrancó y escucha bien a diferencia de robert que dijo que el candidato presidencial no conectó francisco arrancó exculpando a abel martínez de la derrota electoral del pld y bueno no es culpa no es el estilo del partido de la liberación dominicana buscar culpables sino analizar los resultados prender informe y tomar acción él dice que abel era un novato no sabe no tenía experiencia de elecciones presidenciales aunque él tuvo algo porque la recta final de la campaña de gonzalo él ejerció como operativo pero francisco bien dice mira abel viene de haber ganado una diputación en santiago luego una alcaldía todo local no a nivel nacional una candidatura presidencial que tiene otros matices no otro matices sino matices y otras implicaciones muy amplias que haber desconocido a diferencia de sus contrincantes el presidente luis abinader un estadista ya venía de varias campañas en el 12 como candidato vicepresidencial de hipólito en el 16 como candidato presidencial aunque perdió hizo una campaña nacional y en el 20 y ganó una campaña electoral y ahora para el 24 no es una persona experimentada en campaña presidencial y leonel ni se diga el siguiente tres veces varias campañas aquí la novedad era abel francisco recoge bueno tú tienes una ventaja una ventaja que tuvo leonel en su momento que tuvo luís en su momento la tiene tú ahora que la novedad eres tú y por ende tú tienes menos rechazo por lo cual tú tienes más margen de crecimiento y tú vas a salir con un empuje con una recepción de la sociedad que dice bueno vamos a ver qué trae este candidato porque tú eres nuevo y eso se va a ver reflejado en las encuestas y efectivamente cuando hacemos las encuestas dice francisco javier que él presenta los números es una encuesta de trabajo que hicimos nosotros como partido o una empresa que dice esa encuesta que el candidato del pld tenía un 35% el presidente abinader 37 son el 2022 y leonel no llega a un 10 y francisco decía mírame aunque todo parece con un 35% y el presidente con 37% eso no es tuyo y el gobierno está en una cama caída producto de la pandemia él no ha podido cumplir nada de lo que prometió y tú eres la novedad y como eso no es tuyo la estrategia es en la campaña para que no te duerma o te sienta ya ganador con 75% es que hay que salir a solidificar eso porque eso es una espuma 75% es una espuma ahora tenemos que salir a solidificarla fidelizar esa intención de voto cómo se hace eso y francisco le explica dice él que le explicó a abel saliendo estratégicamente a visitar el país entero a peinar el país pero eso hay que hacerlo paralelamente con los medios de comunicación porque la gente aunque no tiene 75 todo el mundo eligió a abel todo el mundo eligió a abel que el candidato del pld conoce el pld no necesariamente el candidato entonces tenemos que ligar la imagen del candidato al pld para que asuma el liderazgo idealizando ese voto cuando peinemos el país tú tienes que ir dos veces por semana por lo menos los medios de comunicación y hacerlo de la siguiente manera decía francisco tú vas por ejemplo en la primera semana a un periódico luego vas a un programa de radio importante te vas para el interior del país en la provincia hace lo mismo ya pero en los medios locales la segunda semana a nivel nacional donde visita ahora un programa de televisión una plataforma digital luego sigue caminando para las provincias y mantiene ese paralelismo para que para para fidelizar para unificar ese criterio sabe qué pasó con el candidato dice francisco javier se desapareció por tres meses luego ganó yo recuerdo eso como jesucristo que sepa separeció todo eso día parece que ese parece que se iba a tomar un par de días y los par días fueron largos para celebrar que ganó a la interna del pld tres meses dice francisco javier yo recuerdo que se desapareció por mucho tiempo no es tres meses por eso desapareció mucho tiempo de verdad nadie vio al candidato esas celebraciones son buenas entonces dice él mira luego de eso esa es una dice uno de los errores que se cometieron dice él y tú ves que yo te acabo de decir que le expliqué que la segunda cosa era paralelamente con la salida los medios de comunicación o sea cuando empezó a ser el medio de comunicación el candidato presencial cinco meses de ganar una contienda interna se perdieron tres cinco meses de unidad de criterio porque tú ganaste la interna pero tú enfrentarte varios aspirantes que tienen su estructura y esa estructura tú no vas a desechar porque el político decía francisco javier el político como el médico si un médico trabaja en una clínica que médico médico y se trabaja en un hospital que es y si no trabaja en ningún sitio que sigue siendo médico todo el tiempo entonces el político dice el político si tengo partido de político si tengo en una estructura de otro partido es político si no está contigo sigue siendo político y si se va sigue siendo político entonces al político tiene que estar activando porque si no activa contigo activa con otro y si no activa con otro de los tuyos activa en contra tuya entonces y lo lo que mandaba la política era esa unificación sacaron un 35 pero 35 no es tuyo repito el partido la estructura pero tiene otros aspirantes que están otras estructuras que tiene que sumarla cuál debió ser la estrategia salida solidificar eso a unificar es consolidar el 75 y luego pensar en un crecimiento si no lo haces así y entiendes que automáticamente eso es tuyo pasa lo que pasó yo soy un borrego que tengo que seguir eso estoy agregando yo porque la interpretación que doy de francisco inclusive cuando francisco dice bueno yo es culpo a ver todo lo que me dice después es culpa de haber que el candidato no saliera por tres meses yo les culpo yo les culpo es y él no tiene responsabilidad la única responsabilidad pero sí pero él fue que se desapareció por tres meses luego por cinco entonces inclusive francisco decía mira otro detalle importante en estrategia política el eslogan de la campaña del pld el candidato presidencial sabe cuando salió después de las elecciones municipales o sea él fue candidato en el 2022 ya era candidato y el eslogan de la campaña lo decidieron en el 2024 todos los años después de francisco concluyó diciendo mira la campaña del pld realizó estratégicamente todo lo que tenía que hacer para joderse todo lo que tenía que hacer no solamente para joderse sino para que luís ganara en primera vuelta dice francisco en todos los países del mundo en todos los países del mundo donde hay tres fuerzas políticas importantes ninguna puede alcanzar el 50 por ciento del apoyo dice él si tú te vas a lo más reciente por ejemplo argentina habían tres fuerzas la única forma va a ganar mi ley porque estuvo el apoyo del otro de mauricio macri si no hay forma el líder del pro si no no de patricia bulrich que era la candidata y es porque no podía aspirar porque está muy despreciado a nivel electoral y de valoración de la población pero él es un articulador correcto un político político de verdad no es mi ley mi ley no un político exacto entonces entonces dice él entonces esa caída estrepitosa del candidato presidencial es lo que llevó a qué pasar a la relación del presidente se articuló todo para en beneficio de lo que diciendo francisco abier con lo que implica eso lo podemos debatir ahora pero le agrego ahí mira concomitantemente con esto también yo veo dice francisco una campaña que arrancó conjuntamente y ahí ahí entra lo que tú señalas de ahorita a ver que rápidamente llamó a luis como que fue matado pisado y corrido como que estaba se estaba esperando todo eso unos carteles le ponen al pld en frente de la casa nacional pidiendo la renuncia al comité político completo que danino tiene que irse que danino está viejo que el diablo es el malo entonces puso varios ejemplos que música tiene 90 años está pidiendo que se vaya y el político más citado que lula tiene 71 años y acaba de ser presidente o sea que no tiene que ver con edad dice dice mire el comité político que reducirlo el comité central en la mitad y está mirando hacia la estructura del partido que son ellos o sea no es responsable la candidatura ni la dirigencia de campaña o sea lo que dirigía en la campaña que fracasó lo que la dirigieron lo que manejaron los recursos de campaña lo que eran los jefes de campaña del candidato no son los responsables si los responsables son los que no dirigían la campaña lo que simplemente trabajaban a lo que ellos decían ahora el comité político y el número de comités políticos son los culpables el comité central el culpable dice él aunque no han dicho literalmente si tú me dices a mí que producto de la derrota del candidato presidencial hay que bajar la matrícula del comité político y hay que llevar a la mitad al comité central aquí no está castigando el comité político y el comité central pero son ellos los responsables de la derrota si lo está castigando a ellos dice el comité central dirigía a la campaña presidencial había un equipo de dirección de campaña el comité político de campaña no hay un equipo de dirección política dirección de campaña y todo lo que se hizo bueno y malo y en este caso malo fue una decisión exclusiva del equipo de campaña del candidato presidencial abel martínez con la anuencia del candidato presidencial eso te siento fácil javier entonces ahora la campañita está de venir por la cabeza del comité político y de los mismos el comité central porque la campaña fracasó campaña que dirigió el equipo de campaña del candidato la es un abuso es una intentona de asaltar al plm y quiénes son los quieren asaltar el plm eso lo que deja que puesto sobre la mesa francisco javier garcía no y lo que dice lo que dice francisco javier garcía se podría complementar mario con que abel martínez operó operó para esta campaña y fue actor principal porque lo llama llama luis abinader verdad de alguna manera o de muchas maneras va legitimando la victoria de luis abinader saque esa vaina rápido de que 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 lesiones que compra de de compra de voto que con toda la vaina que sabemos que se dan no bueno él lo va él legitimó el proceso siendo el primero de los opositores que lo llama y lo felicita y se esmeró en que se oyera inclusive la voz del presidente luis abinader o sea con la llamada no necesariamente porque sea con la reunión sí yo pienso que la llamada la llamada está muy rápida pero para mí lo que logra eso que tú dices sí claro por eso hablo primero la llamada lo que lo consolida lo que lo termina de legitimar al presidente abinader es la la reunión con abel martínez a pesar de que no fue algo consultado con el comité político del pld que no a pesar no a propósito de exacto quiero decir que se reunió a pesar de eso a pesar de que no fue legítimo de que no fue autorizado por el comité político del pld y eso ya no tenía una un carácter oficial de parte del pld sino personal del señor abel martínez entonces se está hablando ahí se está hablando ahí entonces de que sería que abel martínez iría por el liderazgo de del pld con esta con esta reunión con el presidente abinader que a su vez lo valida como ese líder opositor no como es el líder opositor del partido de la liberación dominicana entonces también luisa abinader le daba fortaleza a abel martínez de alguna manera entrando en el ruedo con esa campaña contra los dirigentes del comité político del pld porque decían bueno pero es que el comité político no accionó para que él ganara todo lo contrario a lo que está narrando francisco javier garcía no no es que ellos no operaron le hicieron huelga de brazos caídos abel martínez no no eso es culpa de danilo porque es por la cabeza de danilo y de los demás no de los miembros del comité político de los viejos entonces ahí ahí es que se da el asunto pareciera que abel martínez necesitaba hablar con el presidente luis abinader para él poder tomar ese liderazgo del pld por asalto pero yo entiendo que un mal candidato con todo lo que explicado francisco javier garcía que me parece muy bien explicado porque todos sabemos aquí señores de manera oficial y oficiosa que el señor abel martínez era muy mal candidato tan malo que no articulaba su propio partido ni sus bases pero señores el mismo danilo medina dijo señores ustedes creen en dios sí ustedes lo han visto no a bueno porque se quejan de que no ven al compañero abel él es como dios él va a estar presente lo va a escuchar estamos bien débito él va a llegar como dios él dijo crean crean que aunque no puedan ver todos al candidato trabaja en voluntad lo equiparó con dios porque no lo ven con el ejercicio evangélico no contigo lo equiparó con dios mario porque no lo veían o sea el mismo partido señores señores abel martínez se reunía con quien le daba la gana en el pld ni siquiera visitaba a los liderazgos provinciales y barriales de verdad a los líderes de verdad él los ninguneaba coño y usted lo sabe mario herrera lo sabe usted lo sabemos muy oye si lo sé yo lo sabe usted más que yo sabe que decía que decía también francisco a ver francisco a ver le agregó lo siguiente electoralmente le puso ejemplo dijo mírame en la provincia de santo domingo cristina lizardo obtuvo casi 400 mil votos más de un 40 por ciento de la votación en comparación con el candidato oficialista que ganó dice que ese 40 por ciento que sacó cristina cuando cuando alcanzó el candidato presidencial ni un 15 el santo domingo y dijo lo mismo mira tú vas a puerto plata pasó lo mismo cuando el musa sacó un 44 y cuando tú buscas otras plantas otras provincias dice tú te vas a dar cuenta con el mismo fenómeno que a nivel congresual congresual aunque el pld no obtuvo escaños sacó por encima del 30 en promedio por ciento pero a nivel presidencial no llegó al 15 que quiere decir eso la candidatura presidencial de los partidos que es la más importante porque es el poder y es la figura de poder donde se ancla todo el liderazgo nacional de alguna manera impulsa a las demás candidaturas tanto es así y él pone el ejemplo miren lo que pasó en el prm con el presidente abinader el presidente abinader con su candidatura presidencial impulsó a otros candidatos senadores barrio cuál fue el segundo más votado leonel fernando un 29 por ciento casi un 30 cogió tres senadores lo que es decir que la candidatura de leonel impulsó las dos senadores pero así como impulsa hacia arriba así como carga una candidatura presidencial a los demás candidatos también lo impulsa hacia abajo porque si tu candidato provincial es el senador o senadora proyecto un 45 y tu proyecta un 30 puede que te articule un 50 y gane o un 48 y gane porque estás proyectando un 45 y tu proyecta un 10 un 12 al final ese de 45 termina en 38 porque tú estás jalando hacia abajo ¿me entiendes? entonces dice la debilidad dice Francisco Javier García de la candidatura presidencial costó que no pudiéramos tener ningún escaño si la candidatura presidencial se comporta como estadísticamente como se proyectó que debió comportarse la candidatura presidencial y el candidato saca un 24 un 26 lo que debió sacar leonel no hubiese sacado un 30 hubiese sacado también un 22 un 23 si eso pasa así el PLD obtiene un que sea 6 o 7 senadores eso es así y miren señores la hora de Abel Martínez en el PLD la hora de ejecución ha llegado porque mira repaso Robert de la Cruz responsabilizándolo de la derrota Francisco Javier García lo hace también y en qué escenario Francisco Javier García lo hace en el sol de la mañana donde en un programa donde su coordinador el líder de ese espacio por así decirlo Julio Martínez Pozo es un hombre de Danilo Medina sigue siendo un hombre de Danilo Medina y cada vez que usted oye opiniones políticas de Julio Martínez Pozo está escuchando en gran medida no vamos a decir todo pero en gran medida lo que piensa Danilo Medina y cómo actúa inclusive o sea que Abel te jodiste no vas a ser el líder del PLD eres también parte de ese problema considero yo que el PLD tiene que ir eliminando ¿qué piensan ustedes? esto es La Quinta Pata Mario Herrera Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartir ¡Gracias!